hola amigos en este vídeo les vengo a hablar de una moneda de portugal una moneda del año 1998 año internacional de los océanos es una moneda con un valor facial de mil escudos que viene en su cápsula y en estuche es una moneda que dice república portuguesa mil escudos año internacional acá tenemos su certificado de autenticidad certificado de garantía que nos cuenta que esta moneda sus características es que su valor facial es de mil escudos su metal es plata 925 su diámetro de 40 milímetros su peso de 27 gramos su canto es estriado es un acabado proof un acabado como ven un acabado espejo lo que nos garantiza el acabado espejo es que es la variante de plata 925 que se acuñaron 20 mil unidades porque después está la otra moneda de esta misma serie que se acuñaron un millón y que esa no es proof y además es una plata más baja que es plata 500 acá podemos ver el canto estriado y el hermoso diseño que dice año internacional de los océanos es una moneda conmemorativa justamente por el año internacional de los océanos realizada para la expo 98 por el decreto ley del 30 de mayo fue su diseñador artista es espiga pinto el escultor es espiga pinto y fue realizada por la casa de la moneda de portugal en lisboa en el año 1998 ahí podemos ver el hermoso diseño de esta moneda con el caballo saliendo del mar y el mapa de portugal donde dice expo 98 abajo podemos ver que dice escultor espiga año internacional de los océanos y acá podemos ver que dice 1998 expo 98 república portuguesa mil escudos escultor espiga como le decía su escultor es espiga pinto así que bueno si les gustó este vídeo me gustaría que le den like que me dejen sus comentarios que compartan el vídeo y lo más importante que se suscriban a mi canal así el mismo puede seguir creciendo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego